Familiares, pescadores y la comunidad de Tolema del Corregimiento de Cardón, zona rural de Uribia, informaron a la Capitanía de Puerto Bolívar, adscrita a la Armada de Colombia, que en la mañana de este miércoles hallaron el cuerpo del menor que desde el lunes se encontraba desaparecido. Se trata del niño de 9 años identificado como Divier Jesús Ipuana, quien junto a otro menor y un adulto realizaban faenas de pesca en una embarcación cuando se presentó la emergencia en el Mar Caribe frente a costas de Uribia. La Armada de Colombia informó que continúan en la búsqueda junto a los familiares y la comunidad en toda la zona del mar en la Alta Guajira para hallar a Jorge Enrique Irarillú Jararillú, de 31 años de edad, que aún continúa desaparecido.